Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis del partido que Estudiante de la Plata no pudo con Newells y bueno, se le complicó bastante el hecho de acercarse a la punta porque ahora dejó prácticamente servido en bandeja casi casi ya clasificarse primero a Lanús si triunfa a Lanús va a sacar mucha diferencia, así que se le complicó, uno pensaba que iba a ganar el equipo pinche rata sin embargo no pudo y no pudo romper el cero a pesar de haber sido más, a pesar de haber jugado mejor y haber tenido más posibilidades de gol no pudo, alistó a Andújar, Sánchez, Junque de Sábato y de Arte, Asca, Sibar, Damonte, Solari, Fernández, Ausqui y Viatri el equipo leproso fue con Pozernic, Insúa, Paz, Cáceres, Advíncula, Mateo Elías, Fertol y Formica, Bolle y Rodríguez quería salir del fondo de la tabla, Newells necesitaba uno para salir del fondo y otro para ir para arriba ninguno de los dos lo logró, hubo algunos cambios, salió Uki, entró Cavallaro, salió Damonte, entró Rodríguez, salió Solari, entró Humere en el pincha, en el equipo leproso salió Fertol y entró Escoco, salió Formica, entró Tevez, salió Rodríguez y entró Domínguez no hubo grandes situaciones en ese sentido, si bien la posesión del balón 56% 44%, bastante remates a puerta como se llamó nosotros, remates al arco, 4 de estudiantes y apenas uno de Newellsall Boys, fue más estudiantes podría, el resultado justo hubiera sido un triunfo del pincha, pero no le alcanzó, no se hicieron daño en los arcos digamos, o sea, la pelota no fue a la red y eso lo liquidó el equipo pincha rata que uno pensaba que iba a pelear más arriba y bueno, hay que ver cómo sale Lanús, pero como estás jugando Lanús, si no ganás, te empieza a dejar en el camino nada más, gracias, abrazo de gol para todos